muy buenas a todos chicos y chicas de youtube que les traigo un nuevo vídeo de castlevania lord of shadows 2 este nuevo juegazo que llevo jugando demasiado rato o sea literalmente estaba muy viciado ya casi creo que me estoy pasando el modo historia pero bueno les voy a mostrar una parte del modo historia que hoy que es un combate contra medusa espero que se haya guardado ya saben que la gráfica hacen un poco feas pero lo que tengo que hacer para que el gameplay vaya entre comillas fluido así que bueno sin más que decir si quieren que traigan la historia de este juego completa al canal solo déjenmelo en los comentarios así que vamos con el gameplay let's go chicos estamos peleando contra las hermanas de medusa que serían en un ile y otra que no sé cómo se llama pero en fin que tenemos que matarlas y se han fusionado y se han vuelto una bomba loca y toda fea y esto es como un bosque voy a lo que estoy los tentáculos sí 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 perfecto perfecto eso es lo que tengo que hacer son demasiados tentáculos aunque ya descubrí la clave y así como quitar la cabeza y todo eso le hago de quitar una cabeza como pueden ver no 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 what the fuck what the fuck que es esto no me estaba como convirtiendo en piedra o algo así eso no lo hacía antes bro eso no lo hacía antes no 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 me conviertes en piedra no me conviertes en piedra no vamos a calmarnos vamos a calmarnos por favor tengo miedo eso es como una especie de no sé convirtiéndome en piedra o algo así un ataque así vaya no encuentro fallas en su lógica a ver escapa 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 no me con todo o pejo pese se ha hecho se ha hecho además yo soy yo soy el rey de las tinieblas porque ya me están buscando a mí para matarme el mundo a veces da señales de haberse vuelto loco también en la vida que tengo yo y la que tiene ella yo entero y soy inmortal pero tengo poca vida ella no es inmortal y tiene mucha vida ok se enojó se enojó rápido cambia espada de hielo ahora lo hacemos así exacto le cogeramos la mano a we no mames no y no tengo la otra espada what the fuck we no sé qué va a hacer eso ok no sé cómo dice pero se cargó un poquito la barrita de caos así que pues chido no ok la clavó la clavó la clavó la clavó perfecto y ahora vamos vamos rompelo ok 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 llegamos 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 perfecto uno escondió su cabeza what the fuck creo que me tengo que pasar de brazo ahí ahí no no lo había sacado ah la volví a esconder hija de fruta ahí vamos vamos sí eso cómeme baby cómeme en el ojo en el ojo muere la verga así mismo bet bet ir a la ira 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 toma muérete a la verga mira sin cabeza quedaste sin cabeza ahora sólo tiene una cabeza chico no sé lo que voy a hacer un tornado really what the fuck ok te voy a congelar del tornado cuando me vaya a hacer el tornado ya entendí ya entendí que virgen lluvia de llamas vamos ahí lo tiene perfecto no 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 what the fuck vamos drácula drácula tú puedes oh my god que épico a la verga a la verga we o sea epicidad máxima a la verga le arrancó la cabeza we no mames le arrancó la cabeza que pedo ah no no la cabeza creo que es el corazón y se convirtió en piedra era pues típica película we no mames el corazón we esto es una familia fiel esto es una familia fiel el amigo el maldito corazón y el corazón se detiene y se convierte en piedra era pues era pues what the fuck y qué es lo que está rojo ahí una gema es una gema es una gema es una gema para coger gema primordial oh lol una gema hemos encontrado en el corazón había una gema del caos coincidencia no lo creo ok chicos como pueden ver así se ve el juego ya una vez matado al boj este muy bien o sea tanto que lo que luchamos para matar a este men y ya ya está todo listo ya está crack ya está todo flying o sea miren mi puño de sangre está bien épico o sea miren la mano a la verga parece súper épico pero ahora creo que tengo que hacer con esto tengo que darle de alguna manera allá fúa una bomba del caos y ahora a ver qué tengo que hacer de alguna forma tengo que subir allá porque no sé ni cómo llegué hasta acá amigo ah mira pudimos subir para acá pero para qué querría subir para acá ah claro para llegar allá aquí me impulso perfecto ya hemos llegado ok por acá está donde había visto ¿no? bueno por ahí vine creo que por aquí vine yo no por aquí no vine vamos a ver donde nos marcaba que nos marcaba era por acá mira aquí hay una fuente de energía la voy a utilizar básicamente la fuente de energía tú haces esto y vas recolectando energía infinita una estatua interesante vamos a irnos por aquí por las escaleras como personas civilizadas ok ya ascensores de los viejos chicos así eran los ascensores en las épocas antiguas a ver a la verga ¿a dónde estamos wey? o sea ustedes saben que todo esto es el castillo de Drácula literalmente toda esta historia se monta en el castillo de Drácula bueno este es el 2 me gustaría jugar el de Shadow of the Lord 1 así se llamaba no sé ok ok nos ponen enemigos aquí para calentar me imagino yo lo que no saben es que ahora tengo tres poderes carnales o sea mi mano normal que es mi primer poder y también tengo la espada del vacío y las garras del caos o sea amigo esto está re que te quede muerto mira vamos a superar la sangre dame tu sangre baby oh el corazón dame el corazón mira oh si corazón sangre portátil que juego tan sangriento pero me gusta me gusta el juego a ver muere muere no a ti no te voy a chupar la sangre solo muerte y ya también muerte si no no quiero chupar la sangre de verdad su sangre sabe muy feo vamos a matarla este con la espada del caos bueno la espada del vacío la espada del caos what the fuck conmigo a ver como era que se hacía para matar a este men había que hacer que corriera what quipido con ese ataque no puedo hacerle nada vamos a intentar con las garras del caos oh si con las garras del caos puedo destruir su armadura oh perfecto perfecto ahora con con mi habilidad normal puedo matarlo ok amigo ya estás muerto o sea estás hablando con el rey drácula o sea tú deberías servirme ser mi siervo yo soy tu rey amigo vas a volver y vas a pillar amigo como nunca te has pillado en tu vida por el rey deberías estar contento de que el rey te matase alegrate bro alegrate o sea el rey te va a matar ahora vamos a chuparle la sangre porque mira así yo así así soy una bestia parda a chuparte la sangre amigo que rico ok nos dejo aquí una llave perfecto y esta llave la vamos a usar para entrar para acá no si ok ok ahora ojalá la palanca y se estaría abriendo ahí nuestra puerta bien genial estas son puertas antiguas pero tenían mecanismos super cracks bueno tampoco esto es antiguo literalmente esta historia de drácula se ambienta en la época moderna por así decirlo porque antes estaban las calles y habían autos y todo o sea es en la época moderna aquí hacemos un sacrificio de sangre porque bueno tenemos sangre infinita somos drácula nunca nos vamos a morir ya intentó suicidarse y no pudo antes así que menos se va a suicidar ahora o sea miren esta parte esta parte es épica o sea miren como camina y todo se le pone al paso genial grit o sea genial bro super épico ahora corre básicamente porque se casó de caminar es un ascensor es un ascensor de los viejos por un ascensor de madera what the fuck ascensor de madera oh mi princesa qué gran honor tenerlo en mi humble negocio por favor ven 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 hazlo a casa ok este fue el que salvamos antes que ustedes ustedes no lo vieron pero en la historia si lo salvamos lo sacamos de una jaula y él básicamente tiene un negocio para servirnos a nosotros él es nuestro siervo ok básicamente nos está viendo cómo nos puede ayudar lagrimas de santo seleccionado hay cero de estos en tu inventario en que más podemos seleccionar creo que me falta una gema de vida así que eso es lo que debería seleccionar vamos a seleccionar la gema de caos y vamos a comprarle lagrimas de santo vamos a comprarle esto espera my prince dijo su emblema what the fuck el dragón regresará quipido tal calis no es ni si ah no si es talismán talismán del dragón los dragones examina de lo antes ok básicamente es un talismán del dragón creo que es algo que yo tenía y se me cayó o simplemente no tenía puesto what los rituales aquí son más locos esta parte es un poco rara o sea a mi tampoco me gusta mucho esta parte por lo que van a escuchar o sea es muy caloreante un poco loco lo sé básicamente aquí aparecemos y como pueden ver esta es la ciudad o sea estamos ambientados en la época moderna miren los coches o sea en serio no le hago nada a los coches increíble increíble bueno o sea en sí o sea todo esto es moderno hay coches estamos en la ciudad eso está ambientado como una época así como en el 1900 diría yo bueno 2001 2002 por ahí porque en verdad este juego no sé de qué año es creo que es el 2006 mira que hay un ascensor un ascensor de verdad ahí está la tabla de numeritos subimos esto si es un ascensor carnal lo demás es puro cuento ok 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 ¿Qué? No hay más silencio, así que puedo calmar tus espacios. Así que lo puedo decir, las puertas de hell han abierto dentro de la ciudad. Vean a tus queridos y corren... ¿Ha dicho algo todavía? Sí, para decirles la verdad, ella no ha cerrado. ¿Crees que me atrae? Mi princesa? He intentado leer la mente, pero solo hay caos y la fuerza ahí. Algo está muy profundo, pero no puedo verlo. Ha ha ha, mi querido Sobeck. Si solo te pudiste ver lo que veo. Veo que... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. ¿Sí? desaparecer en el final y su natural y y y y ok o sea creo que hasta aquí que daría el gameplay de hoy espero que les haya gustado así que pueden darme su like compartir con sus amigos y familiares para seguir trayendo más de estos gameplays al canal de castelvania puede que haga una serie no lo sé porque es que tendría que volver a pasarme todo el mundo de historia del principio todavía me lo pensaré si llegan muchos likes así que ya saben este juego corre muy bien en las canarias maretas rojas si quieren instalar su canarias más pueden hacerlo con libertad y gráficas al mínimo para que nos vaya genial pero yo no lo descargo porque ya lo tengo yo no lo descargo porque ya lo tengo así que bueno eso sería todo les dejaré el link de descarga también en la descripción yo no lo descargo porque ya lo tengo así que adiós y 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